Hola amigos, nuevamente aquí, llevándoles la noticia de la farándula. Nos encontramos esta noche con una hermosa damita, quiteña, ecuatoriana, Andrea Hinojosa. Una presentadora a nivel mundial, ha traspasado horizontes desde Ecuador. La hemos importado y la tenemos aquí en la capital del mundo, Nueva York. Para Radio y Tbilas punto com, con el programa El Mundo al Día con Gloria. Les habla Gloria Reyes Barros. Hola Andrea, ¿cómo te encuentras esta noche? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Andrea Hinojosa. Estoy muy feliz de estar aquí en los premios urbanos desde Nueva York, compartiendo con tanta gente hermosa, dominicana, ecuatoriana, de todo, Latinoamérica. Muy contenta, de verdad. ¡Qué bueno! Me han contado que tú eres una presentadora a nivel internacional. Cuéntame, ¿de dónde sale esa profesión? ¿De dónde sale esa emoción para poder formar parte de este conjunto de entrevistadoras? Primero que nada, uno nace con eso. Yo nací con ese deseo de ser periodista y lo estoy logrando. Estoy haciendo mis prácticas con Ecoamante Ver, el señor Eugenio Apunte, que le doy las gracias por darme la oportunidad. Estoy estudiando periodismo en la Universidad de Montclair State University, aquí en New Jersey. Sí, pues muy contenta para adelante cumpliendo mis sueños. ¡Qué bien, qué bien! De las personalidades que tú has entrevistado, ¿cuál te ha llamado más la atención? Pues me ha llamado mucho la atención la pandilla. Ellos son un grupo verdaderamente espectacular porque son humildes, son personas que de corazón hacen lo que les gusta y son verdaderamente un orgullo ecuatoriano. Me encanta la pandilla. Una vez que tú seas una profesional, ¿piensas regresar a Ecuador a ejercer tu profesión o la quieres realizar aquí en Estados Unidos? Pues uno como periodista va donde le lleva el viento. Yo feliz de hacerlo en Ecuador, de hacerlo aquí, de hacerlo en la China, pero la cosa es de hacer lo que me gusta. Yo soy orgullosamente ecuatoriana y si se me da una oportunidad en Ecuador, ¿por qué no? ¡Qué bien, qué bien, Andrea! Dales un mensaje a la juventud que quieren hacer lo que tú haces. ¿Cómo empieza y qué necesita? Pues a toda la juventud, primero que nada, tengo que decirles que todo se trata de querer. Cuando uno quiere, puede. Eso se lleva en la sangre, se lleva en el deseo. Lo primero que uno tiene que hacer es estudiar porque nada se logra por casualidad, sino por causalidad. El estudio es algo muy importante para todos los jóvenes, prepararnos para un futuro seguro, un futuro bueno. Así es que si quieren lograr lo que les gusta, estudien. Muchísimas gracias, Andrea. Para nosotros ha sido un honor formar parte de este grupo de empresarias, de presentadoras. Y yo mucho más te voy a mirar. Quiero aprender mucho de ti. Para Radio y TVLaz.com les habla Gloria Reyes Barros. Un beso a todos nuestros amigos de las redes cibernéticas. Un beso a todos nuestros amigos de las redes cibernéticas.